¡Hola, youtuberos! ¿Cómo están? Ahí está mi hermana. Y el día de hoy estamos aquí en Lake Las Vegas, que queda aproximadamente 45 minutos de la Strip de Las Vegas, y donde vamos a estar haciendo una actividad el día de hoy, que les vamos a estar mostrando súper padres, pero podemos agarrar videos con el GoPro. Súper, súper padre. Pero bueno, acompáñenos. Y bueno, miren, Aroncito. Y su nuevo ride. ¡El bien cómodo! Y miren, está súper padre porque es para, obviamente, todas las edades. Ahorita puede poner, ahí sí, sí, tus piecitos allí, y luego puede ser un triciclo normal. Y luego se le puede quitar esta parte. Ahorita está como súper chiquito para él. Y ahí atrás pueden poner cosas. Entonces, está súper padre. ¡Muy bien! ¡Ay, está pesada! Miren qué bonito está aquí, en serio. Si quieren unas vacaciones aquí en Las Vegas, pero no necesariamente en el Strip, creo que Pi es una muy buena opción. Corrección, corrección. No está, no está a 45 minutos, está más como a, como a, como a, I want to say, probably like half, half an hour, unos 30 minutos del Strip de Las Vegas. Está a 45 minutos de nuestra casa, que es pasadito del Strip de Las Vegas. Y aquí es una hora. Y bueno, allí es lo que vamos a hacer. ¡Es súper padre! Bueno, aquí hay un lugar donde ustedes, donde tú vamos a poder estar. Y bueno, ahora de dejar a Héctor y Alaronsito. ¡Uuuuh! ¡Listo! Ok, youtuberos, a ver si no se mira tan mucho mini brazo, pero es la primera vez que uso la GoPro para algo así. Entonces, a ver cómo se mira. Va a ser más bien mi reacción. Héctor va a grabar lo demás. ¡Por si va a ver! Ok, ok, so estos juegos lo hacen cada 45 por 45 minutos. Yo también lo voy a hacer, pero lo voy a hacer hasta las 5.45. Así nos toca el tiempo para cuidar a la bendición. Nosotros, como nosotros vivimos aquí en Las Vegas, es bueno venir aquí a Lake Las Vegas para salir de la ciudad un rato. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Okidoki, decidí ir a caminar aquí con Alaronsito, ya que estaba un poco inquieto, y sirve de que les muestro aquí un poco más del Lake Las Vegas. Estos de aquí son hoteles. Allá son casas. Okidoki, y aquí justo al lado del jardín, se puede decir, está este Asian Grill and Sushi Restaurant, que ya hemos venido aquí. La verdad, esto está muy rico, y me gustó porque incluso salió como la manager y nos dijo de las ofertas que tenían y de las cosas que estaban súper ricas, entonces me gustó mucho eso. Y allá hay más tiendas. Bueno, vamos a ver. Hasta ahí hay una pizzería. Y como pueden ver, pueden caminar, se venga súper, súper a gusto, y ahorita no está tan caliente, lo bueno. Miren, aquí están todos los carritos de golf, que vienen a ver a las, a los performers, a los que están cantando ahí. Pero bueno. Ah, ¿Para dónde le seguimos? ¿Para dónde le seguimos? Vamos para acá arriba. La señora Pesta un poco. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, papi? ¿Bien? Miren, aquí está el Rocky Mountain Chocolate Factory, una facturidad de chocolate. Me imagino que venden, sí, miren, venden nieve y chocolates. Aquí hay un lugar que ahorita no está abierto, entonces no sé si está abierto, ya cerraron. Pizza, cerveza y vino. Pueden ver, ahí enfrente está el casino de uno de los hoteles. Aquí tienen información de Real Estate y si quieren ver a cuánto están las casitas, me imagino que son como las casas de aquí alrededor. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mis, ¿cómo están? el lago vista con tres cuartos, cinco baños. Dos millones, pero miren qué bonito está. Ya salí yo de mi hermana de estar ahí adentro y bueno, yo les voy a decir mi experiencia. Está súper, 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 súper divertido, la verdad, pero me pasó algo que influyó bastante el resto de mi, de mi tiempo allí y fue que a la mitad se me salió mi rodilla. Ya me estaba volviendo, ya no se me quitó, entonces ya no era igual, pero pues aún seguí siguiéndome a las desbaradillas, trabajándome y todas las cosas, entonces fue definitivamente me despertido, está súper resbaloso, está un poco difícil para subirse otra vez, o sea, una vez que te resbalas, te bajas en el agua y para volverte a subir, está un poco difícil, pero bueno, sí está divertido, la verdad, tienen bastantes obstáculos, difícil de hacerlos porque pues obviamente se está moviendo cada rato, tal vez balas por el agua, va pasando alguien y bueno, sí, no nos dejaron pasar con la GoPro que fue súper triste porque no les podemos enseñar cómo exactamente qué hicimos y todo eso, pero ahorita voy a tratar de mis rodillas, voy a tratar de agarrar un poco de video de Héctor, ahorita me estaba diciendo hi, aquí les pongo el clip y ya luego se bajó en la resta de la vía, entonces voy a ver si les puedo agarrar un poco de video, miren, aquí tienen estas que son, bueno, para hacer kayaking, tienen estos guapositos también, aquí está el área, no sé, bueno, allá hacen eso, el paddle boarding y por este lado se meten, así has estado todo el tiempo, ve, ¿ya fuiste a esa? eso fue divertido, Héctor, cuando te bajas a la resbaladilla, agárrate la nariz, ¿cómo te gustas? pero miren, así está aquí, está súper padre, ¿verdad? básicamente, esta es donde todos entramos, luego, nos vamos hacia el agua y te metes ya sea por este, por este, o por este lado, nosotros, yo y mi hermana empezamos por este lado y ya recorrimos todo, nos fuimos allá a la resbaladilla y de subirme de la resbaladilla para atrás, fue cuando hice una fuerza con mi pie que se me salió mi rodilla, oh, that really hurt, pero bueno, ya fue más difícil, ya iba con miedo en este de acá y luego, pero ya todavía alcancé a pasar, pues hice todo prácticamente y nos pasamos acá y luego mi hermana sí hizo este, yo no lo hice, ya luego este sí lo hicimos dos veces porque esa resbaladilla está súper padre, ¿ya? ¿seguro? You're right. Good luck. ¿No quieres ir a hacer algunas cosas para que yo tome video? Nosotras fue casi una hora, ve. Nosotras unimos casi una hora. ¿Qué son tus primeros pensamientos? Sarm. ¿Sí? Te resbalas, ¿verdad? Sí. A lot. ¿Sabes cómo yo me falcí mi knee? Tratando de subirme aquí, en los de medio. Cada vez que me, como nos haremos con la slide y para subirme para atrás otra vez, ahí fue, that's it. I was done with my knee. Y bueno, súper chistoso, pero les cuento que llegué a tomar video, como les dije, ya está ahí, ya acostado. Esa, segunda cosa, mire, si ustedes vienen aquí, prepárense, porque sí, es divertido, pero a la vez, a la vez, no tienes condición, no es divertido, la verdad. Pero ya se me la pasé bien, no me empezó a doler aquí ya de tanto. Es que te tienes que, ya, o sea, te caes al agua, te tienes que volver a subir, y es mucho de eso. Mira los morreyes ahí, como. Como si nada, La verdad, la verdad, la verdad, yo sí me sentí un poco vieja y eso que no, no me considero estar muy bien, la verdad. Ya me sentí como una coca. No, la verdad sí me sentí un poco vieja, porque sí miraba, yo también miraba a los, a los muchachitos y decía, no manches, o sea, los miraba que así como, pam, pam, como si nada caminaba y yo acá resbalándome, cayéndome. Oh my God, me sentía súper viejita, but, ya. No sé cuántos había en, en, en your time slot, how many people, but, a lot more. como unos, 6, 7 conmigo. Oh no, conmigo había más. Si vienen ahora en el último, el de, el de, 6.45. Sí, yo creo que sí, para que tengas como más, como, para que puedas moverte a tu tiempo, sin tener que esperar, a otras personas, right? Yeah, 5.45 es la última, sigo con el mismo. Y Héctor, ya está, todo. Done. I'm just feeling in my body. Here we go. Oh my God. Can't stop this. 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 todos tienen que escoger una bebida para otra persona que describe su personalidad o algo como lo que lo que tú piensas de persona vas a tener que pedir su drink, tu bebida, tu bebida, ok, so de qué lado lo queremos hacer, yo escojo la de Aarón, no te creas, ok, yo escojo la de Héctor, tú escojo la de Adi, y Adi escojo la mía, ok, 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 ¡Gracias!